Hola, hola Hola, ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien, ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos Bueno, pero ¿Hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día pese más y más y más mi amor por ti Ay, luto en mi alma El amor que un día era mi alegría Era mi ilusión Ay, luto en mi alma Le listo con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor